¿Qué pasa si llegamos a la casa? Hay jóvenes que se ocupan mucho de sus abuelos, pero hay otros que ni van a verlos y a veces los jóvenes se preocupan más que los mismos hijos. Porque yo conozco jóvenes que por los abuelos los cuidan por la noche, les pagan un cuidador y hay hijos que ni se ocupan de ellos. ¿Qué experiencia tengo? De que te pasan por adelante y si te tienen que tumbar con una moto, con una bicicleta, te lo hacen y no les importa. Es que cada quien es diferente. A ver, mis abuelitos yo los tengo y los quiero con la vida. Yo, yo soy persona, pero no todo el mundo. Ni todo el mundo es consciente de lo que ellos representan y lo que representaron tampoco para nosotros en nuestra formación como personas. Yo he visto que con las personas mayores no se les da el mejor trato, porque ya como que parece que, ¿cómo se llama? Que ya son una persona ya que como son mayores, no, como que no les importa nada a los demás, ¿no? Y bueno, y es cuando se le debería dar atención a las personas mayores. Bueno, la hija mía es la que está conmigo, que es la que me está apoyando en todo. Yo trabajo en la universidad y pienso que sí, que hay defectos y hay que subsanar. Bueno, la verdad que no sé qué pudiéramos hacer. Habría que hacer demasiadas cosas, me imagino. No sé, los padres, sobre todo a los niños, deben enseñarles que tienen que querer mucho a sus abuelos, a los padres mismos cuando sean mayores, cuidarlos. Es verdad que con las mismas situaciones que está pasando el país, que no está, eso no es, imagínense, eso de estar en dependencia de muchas cosas. Pero es verdad que eso depende de la familia, en particular de la familia, porque es con el que luchamos cada día. Y es lo que dice ella, que no es un estorbo. Es tu madre que te trajo al mundo, como tú te vas a hacer un estorbo. Tienes que darle lo justo, atenderla, entre lo que puedes, sacar tiempo donde no hay, para satisfacerle la necesidad de ellos. Que ellos pasaron otros tiempos, otros momentos, y ahora es un momento difícil que hay que ajustar ese pantalón y ir para adelante.